Entrenamiento, tenemos una charla súper importante, no te podés perder este programa que tenemos hoy, súper, 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 me encanta. La verdad que te tengo que agradecer a él que vino desde Chubut, tengo un profe, un genio, después vamos a tener la rutina que nos trae y le vamos a preguntar unas cositas. Pero antes que nada tenemos a Nusra Nutricionista, tenemos un tema súper importante que la verdad que es la primera vez que lo escucho. Las 4R, así que si vos te interesa y querés aprender más, vení, quedate y vamos a preguntarle a Romy que me está esperando ahí. Vení, acompáñame. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. A vos, amiga, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hoy me traía un tema súper importante, nunca lo he escuchado. Hoy me estuve leyendo un poquito sobre las 4R. Las 4R es la recuperación. Tenemos la reparación muscular que es con la proteína, la reparación... Perdón, podemos meterlo, ¿no? Sí, reparación, recuperación... Reparación, recuperación, rehidratación y relajación. Y relajación, me encanta. La relajación tiene que ver con el descanso, que nadie le da bola al descanso. Es súper importante, además, entre sesiones, o no también, que es importante el descanso. Sí, es súper importante el descanso. Súper fundamental descansar bien por lo menos 7 o 8 horas porque el cuerpo necesita recuperarse bien. Descansar bien para la próxima sesión de entrenamiento. Entonces, el descanso es fundamental. Es fundamental. Después tenemos la rehidratación, que uno se olvida de la parte de los líquidos. Es súper importante la rehidratación, el tomar... Más en verano, ¿no? En verano, reimportante. El invierno cuesta un poquito más. Cuesta un poco más y la verdad que no me llega mucho a cubrir los 2 litros, 2 litros y medio. Obviamente que eso depende de cada uno. ¿Cuánto recomiendas? Mínimo 2 litros, pero depende de cada uno, la contextura de cada uno, qué hace, cuánto entrena, cuántas horas se manan... Es todo, depende de un montón de cosas, o sea que todos tenemos un requerimiento individual de todo, de nutrientes, de líquido, de todo. Eso es individual, pero eso es importante tener a nuestra nutricionista de forma individual. Tal cual. Tenemos, ¿cuál R falta? Hicimos dos R. Hicimos dos R. Después están la reparación muscular que es con la proteína. Ya sabemos que siempre después de entrenar hay que consumir proteína, sí, re. Pero no es lo único importante, ¿no? Entonces tenemos que reponer también con hidratos de carbono. Es súper importante tanto la proteína como el hidrato de carbono. Exactamente. O sea, siempre después de entrenar tiene que haber hidrato y proteína juntos. La proteína repara, el hidrato nos devuelve la energía que gastamos. Perfecto. Es como una recuperación y una reparación. ¿Y queda otra R más? No, ahí ya estamos en las cuatro. El hidrato, la proteína. Yo agregué R, yo agrego, agrego. Me encanta. Risas. Risas, siempre, siempre es importante. La buena onda es importante. Bueno, nada, la idea es que siempre después de entrenar tengamos una buena recuperación que tiene que ver con el hidrato de carbono que nos recupera el músculo, la proteína que nos repara, el agua que nos rehidrata y el descanso que nos relaja. Súper, es súper importante todo eso. Son cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora del entrenamiento. Ahí tenemos una plaquita para que quede súper claro del otro lado. Exactamente. Ahí rehidratar, reponer líquidos perdidos, reparar, consumir proteína para recuperación muscular, reponer, que es el hidrato de carbono para recargar la energía y reforzar, tomar vitaminas y minerales esenciales también. Es importante el tema de las vitaminas, ahí estamos viendo, y minerales que por ahí es difícil consumir. Yo siempre insisto mucho en los colores. La gente no me pone colores en los platos. Y es re importante porque si no nos llegamos a cubrir todas las vitaminas y minerales que necesitamos. Cada color tiene un porqué. Entonces el plato tiene que ser completo. Más que nada el tema de las verduras y frutas, ¿no? Frutas y verduras, cuanto más colores, yo siempre digo mejor, por lo menos dos o tres colores por comida, porque si no nos están faltando muchos nutrientes. Muchos me comen lechuga y tomate, lechuga y tomate, lechuga y tomate. Claro. ¿Y el resto? Y el resto hay más verduras. Hay muchas más. Claro, hay que ir a la verdulería. ¿Cuántas comidas recomendás hacer después para que se cumplan estas cuatro R al día? Bueno, en realidad, cuando uno entrena hay que ver también después qué comida te toca, ¿no? Principalmente. Porque a veces, qué sé yo, entrenás a media mañana y te toca el almuerzo, de repente tu post-entrenamiento, tú haces un almuerzo bien completo con hidrato, proteína, colores y demás, ya estás recuperando perfecto. Sin embargo, lo que sucede a veces es que entrenan, por ejemplo, desayunan, entrenan y se van a trabajar y no comen nada hasta tres horas después. Y ahí estás como dejando la recuperación de tu entrenamiento en el aire. Tal cual es. Entonces, ahí hay que comer algo. Hay que comer siempre, siempre hay que darse el tiempo. Así como te gusta entrenar, hay que hacer el tema de ingerir los nutrientes necesarios. La verdad que muchísimas gracias por esta información. Ahora ya sé lo que significa las cuatro R. La próxima te invito a que quieras entrenar con nosotros. Cuando quieras, yo me sumo. Yo entreno un montón, así que me encanta. Así que me encanta. Y que todos entrenemos. Siempre, hay que entrenar. Y hablando de entrenar, me está esperando ahí Franquito, que se trajo una rutina tremenda. Vení, acompáñame, que arranca esta rutina. Vení. Hola, Franquito. ¿Cómo estás? Hola, Lauti. ¿Todo bien? Nuevamente. Te tengo nuevamente acá en Extra Fit. La verdad que estoy súper contento. Te tengo que felicitar. Estoy muy contento. Nada, él se vino directamente desde Chubut. Exacto. Chubut. Desde Chubut a Extra Fit. Un viaje. En el sur de Argentina. Si te venís en auto, ¿cuántas horas son? Y son dos días. Dos días, ¿eh? Dos días, dos días. Él salió la semana pasada, llegó. No, no. No, no. Nada, la verdad que muchísimas gracias la otra vez. Estuviste, nos dejaste una rutina tremenda. Te tengo otra vez acá porque la gente le encantó, ¿eh? De diez, Lauti. Hoy, ¿qué rutina nos trajiste? Hoy trajimos una rutina de piernas. Así que... Rutina de piernas. Simple, pero... La otra vez fue el tren superior. Hora de pierna. Hora de pierna. Tanto para hombres como mujeres. Siempre. Siempre como... ¿Vos creés que existe rutina para hombres y mujeres o...? No. No. En cuanto a pierna, puede ser separado, pero sí, hay una diferencia. Porque más que nada, las mujeres, yo, mis chicas, digamos, entrenan tres veces pierna y glúteos. En cambio, los hombres, ya entrenamos dos veces pierna, a veces un día solamente pierna, pero igual entrenamos tren inferior, ¿eh? Perfecto. ¿Ves que no entrenamos tren inferior? Es súper importante, ¿eh? Así que, Franquito, y a vos te tengo que decir que antes de comenzar cualquier tipo de actividad física, te hagas los chequeos médicos porque es súper importante para evitar todo tipo de lesiones. Franquito, no se habla más y arrancamos con esta rutina de hoy. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Vamos a centrar un poquito movimientos articulares. Movimientos articulares. Arran una colchoneta, Lauti. Una colchoneta. Más que nada, para entrar en calor, las articulaciones. ¿Só de entrar en calor antes de comenzar tu entrenamiento o no? Sí o sí. Entrar en calor es crucial para esto, para prevenir lesiones. Más que nada... Es importante. Hacia adelante. Se ve muy poco una entrada en calor, más que nada con estos movimientos en la gimnasia. Básicamente, sí, es muy raro y otra que te pone mucho a hacer bicicleta. Es recomendable hacer cinco minutos, pero más que eso, no. Yo prefiero ir directamente a lo que son movimientos articulares y directamente al ejercicio que vamos a trabajar. Claro, entrar en calor la zona en que se va a trabajar. Exactamente. Perfecto. Vamos hacia adelante, mantenemos cinco segundos. Siente, ¿eh? Sí. Volvemos. ¿Realizá estiramiento después de tu entrenamiento? Sí. ¿Realizamos estiramiento? O yo les recomiendo siempre a mis alumnos, cuando te levantás a la mañana, que estás bien fresquito. A la mañana bien fresquito. Exacto. Antes de desayunar. Antes de desayunar, ahí que te levantás, un poquito de abdominal igual, viene de 10. Ah, me encanta, ¿eh? Mirá la disciplina que te estás metiendo fresquito acá. Exacto. Todos tus alumnos a la mañana. Un poquito de abdominales. Abdominales. Enlongación. Enlongación. Y empezamos. La primera comida del día, ¿o no? La primera comida del día, ¿eh? La que más se disfruta, supuestamente. Mantenemos 5 segundos. Volvemos. Lo vamos a hacer. Dos series de 10 repeticiones por cada pierna. Perfecto. Y estamos. Y estamos activos para la rutina de hoy. Ahora vamos a hacer. Nos vamos con colchoneta. Vamos a empezar con sentadillas. Sentadillas, ¿eh? Piernas anchos de hombro. Manos en el... Brazos hacia adelante. Y empezamos haciendo 20 repeticiones. Bajo, subo. Bajo y subo. Esto... Bajo y subo. Se puede hacer tanto. Más que nada para entrar en calor. Para entrar en calor. Sin peso. Porque va a ser un entrenamiento para que vos puedas realizar en tu casa. Los principiantes, más que nada. Mantenemos. Vamos a hacer 20 repeticiones. Tres series. Perfecto. Y ahora sí. La queremos traer de perfil. De perfil. Porque la sentadilla parece un ejercicio simple, pero es complejo. Exacto. Y más para que recién comienza. Y bueno, como vos dijiste, de costado siempre se corrigen los errores. En cuanto a la sentadilla. Para eso están los espejos en el gimnasio, ¿eh? Totalmente. Para mirar la técnica. Vas hacia adelante. Bajo. Y subo. Mantenemos siempre la espalda derecha. Y la mirada hacia el frente. Ok. ¿Hasta qué altura se baja, Frank? Y un poquito más de 90 grados. ¿Un poquito más? ¿No me quedo ahí? Obviamente. Hay muchas personas que tienen mucho rango de flexibilidad y bajan muy profundo. Muy profundo. ¿Qué? Si tienen ese beneficio o no. ¿Pien abajo o no? No. Yo prefiero que sea un poquito menos de 90 grados y ahí estaríamos. Perfecto. Ahí trabaja de manera espectacular la pierna. Lo que es la pierna. Exacto. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. Primer ejercicio. Sentadilla. ¿Qué va a ser con barra o puede ser también con disco? Dale. ¿Lo querés hacer con barra, Lauti? ¿Barra? Te doy la barra a vos. Perfecto. Te queda más canchera. Listo. Yo me agarro un disco. Él se quería librar de la barra. Vamos a hacerlo primero hacia adelante. Piernas ancho de hombro. Bajo. Subo. Espalda derecha. Ahora, lo que yo siempre digo a mis alumnos, cierra la escápula atrás. Cerrá la escápula. Apretá la escápula ahí. Una retroacción de escápula. Eso va a mantener una mejor postura. Va a tener una mejor postura. Bajo. Subo. Me encanta, ¿eh? Vamos a hacer cuatro series de 15 repeticiones. Obviamente, ahí estamos con la barra libre, pero le vamos a meter peso. Peso. Que sean unas 15 que cueste. Exacto. Y el descanso va a ser en un minuto a un minuto y medio. Un minuto, un minuto y medio. Cuatro series. En el caso que no tenga la barra, se puede hacer un disco, en este caso, como lo estoy haciendo yo. O una mochila. Si tenés la mochila en casa, recomendable que te la pongas adelante y no atrás. ¿O sabés lo que hacía yo en pandemia? Palo de escoba. Bolsas. Peso. Obviamente, el mismo peso a los extremos. Y sentadilla. Y va de 10. Perfecto. Ese es el primer ejercicio. Primer ejercicio. Vamos al segundo. Va a ser sentadilla sumo. Vamos a hacerlo con mancuerna. Ok. Ahí tenemos mancuerna. Sentadilla sumo. Una para vos, Lauti. Genial. Bien. También piernas ancho de hombro, pero acá, las puntas de los pies van a estar en dirección a 45 grados. ¿Qué estaríamos trabajando acá? Ahí vamos a ir trabajando más lo que en la inserción del aductor. La parte interna de la pierna. Exacto. Ok. Si no tenés mucho peso, agarramos ahí. Arriba. Bajo. O si no, ahí. Y subo. Yo agarro ahí. Exacto. Sí. Cuando ya tenés una gran cantidad de peso, bueno, vos entrenás pesado, Lauti. Ahí. Dicen. Eso dicen. Eso dicen. Perfecto. Bajo y subo. Siempre manteniendo una muy buena postura. Ok. Y cuando subo, aprieto un poco el glúteo. Apreto el glúteo. Apreto el glúteo. Acá vamos a hacer cuatro series de doce repeticiones. Cuatro de doce repeticiones. Cuatro series de doce repeticiones. Perfecto. En cada serie descansamos un minuto a dos minutos. El tema de... Te tengo una pregunta con este ejercicio. El tema de la postura de la espalda. La postura. He visto que muchos se tiran hacia adelante. Exacto. Eso ahí, trata de corregirla. Siempre la espalda vaya derecha. Derechita, ¿eh? Siempre derecha. Como si fuera una sentadilla. Una sentadilla igual. Solamente en lo que vamos a 45 grados. Buenísimo. Y no muy abierto. Siempre en dirección a 45 grados. Nada más. Buenísimo. ¿Tenemos el tercer ejercicio? Tercer ejercicio. Vamos a hacer lo que es estocadas alternadas. Estocadas alternadas. Estas son las asesinas. Podemos hacer con barra o con mancuerna. Yo lo voy a hacer con mancuerna. Dale. Siempre. Ancho de hombro. Hacia adelante. Bajo. Vengo. Y alterno. Y alterno. Una y una. Una y una. El error más común es que cuando hacen la estocada, vayan hacia adelante. De ahí a donde quede el equilibrio. No. Ancho de hombro. Y vayan en dirección a donde pusieron la pierna. Ah, siempre derecho. Exacto. Siempre derecho. Vamos a mostrar de costado. Dale. Mostrala de perfil. Lauti, ¿te acompañas? Obvio. Dale. Ahí. Voy. ¿La rodilla pega en el piso o no? Yo la hago pegada en el piso para que vean que bajas completo. Bajas completo. Si no, lo podemos mantener ahí. Perfecto. ¿Cuántas con cada pierna? Me dijiste 12. Vamos a hacer 4 series de 15 por pierna. 15 por pierna, eh. Será que es difícil me mete 15. Bueno. ¿Qué tocó? Vos lo pediste a Fran. Ahora bancatela, eh. 15 por cada pierna. Esto acá es un ejercicio que... Te mata, eh. Cuando lo doy, todo me odia. Todo te odian, ¿viste? Sí, es verdad eso. Yo te lo dejo a último. O sea, que me vayan odiando todo el viaje. Totalmente. Perfecto. Vamos, cuarto ejercicio. Cuarto ejercicio. Vamos a hacer peso muerto. Ok. Yo lo voy a hacer con barra, pero puede ser con bancuerna también. Así que viene bien. Yo lo puedo mostrar con bancuerna después. Vamos a mostrar el costado. Vamos. Ancho de hombro. Bajo siempre la espalda derecha. Acá, ¿qué parte estamos trabajando, Fran? Vamos trabajando la parte de isquiotibiales. La parte posterior de la pierna. Posterior de la pierna. Isquiotibiales. Y ya también vamos a hacer inserción en el glúteo. En el glúteo. ¿Vale? Perfecto. Siempre. Cuando bajo, pierna semiflexionada. Ok. No rígidas. Semiflexionada. Bajo y subo. Buenísimo. Bajo y subo. La cola va hacia atrás. El tema de la espalda. ¿Bien arriba o no? La espalda, siempre. Bajo. Me la tiro. ¿Lo explico? Yo voy a hacer acá el alumno, ¿eh? Bajo. Subo. Ahí estaría perfecto. Sin hacer esto. Exacto. Sin meter la cadera. Obviamente, siempre apretando el glúteo, pero no metiendo la cadera hacia adelante. Ahí va. Perfecto. Vamos a hacer cuatro series de diez repeticiones. Cuatro de diez, ¿eh? Perfecto. Es un ejercicio súper completo para trabajar el femoral y el glúteo. Exacto. Me encanta. Y ahora viene un ejercicio, este sí. Este. Neuromuscular, te destruye. A ver cuál es la sorpresa. Sentadilla búlgara. Sentadilla búlgara. Peor es todavía. Te mata. Peor. Sí. Bien. ¿Vamos a entregar el banquito? Perfecto. Y es un ejercicio que... ¿Lo mostrás vos? Si no, llamo a alguien atrás de cámara, ¿eh? ¿Llamamos? Llamamos. No, no. Se fueron todos corriendo. Mirá. Lo vamos a poner de costado. Ahí va. Yo siempre le digo a mis alumnos, me preguntan, ¿cuál es la distancia que tengo que tomar? ¿Cuál es la distancia correcta? Me siento, extiendo pierna. Ahí va. Voy hacia adelante. Y esa es la distancia que tenemos que realizar para hacer la búlgara. La búlgara. Apoyo. La sentadilla búlgara, ¿qué estamos trabajando? Ahí estamos trabajando la cuádricep. Cuádricep. También un poco de glúteo y un poco de femorales. Ok. Pero bueno, va a ser más incidencia en el cuádricep. En el cuádricep. Espalda derecha, lo podemos hacer con mancuerna también. Yo lo voy a hacer libre para que lo vean. Bajo y subo. ¿La fuerza la realiza esta pierna? Esta pierna. Ok. Perfecto. La pierna que está hacia adelante. ¿Cuatro de diez por cada pierna? No, vamos a hacer tres series de diez por cada pierna. Tres series de diez. Ah, bien. Le bajamos un poquito porque si no, ya es saturado. Vamos a mostrar. ¿Cómo es la técnica? Nunca la hice así, ¿eh? Perfecto. Estiendo completa. Estiro los pies. Subo. Ya me queda. Apoyo. Bien, perfecto. Ahí va. Esa sería la distancia que tenemos que tener para hacer la sentadilla aguda. Para aquellas personas que pierden equilibrio, la pueden hacer ahí directamente. Perfecto, lo podemos hacer ahí. O si no, yo lo que hago es sobre una posición, una barra, le pongo la barra acá, yo como entrenador, y que se agarren de la barra y ahí empiezan a mejorar el equilibrio. Perfecto, es súper importante. Fran, ¿tenemos algún ejercicio más? Ahí estaríamos. Cinco ejercicios de pierna que tienen espectacular. Ahí te vamos a dejar la plaquita para que te lleve al gimnasio o la realizas en casa también, ¿eh? Franquito, todo tuyo. Bueno, el circuito va a ser sentadilla 4 series por 15, sentadilla sumo con mancuerna, 4 series de 12, estocadas alternadas, 4 de 10 por pierna, peso muerto, 4 de 10, y vamos a terminar con sentadillas búlgaras con mancuerna, 3 series de 10 repeticiones. Perfecto, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Tremenda rutina, nos deja franquito. Y ahí, algún ejercicio, dejáselo para las chicas que buscan glúteo. ¿Cuál recomendás? Y mirá, patada de glúteo, pero con tobillera. Vamos a hacerlo. ¿Tenemos tiempo? Mostralo. Dale, así. Lo mostrás rapidito. En cuadrupedia, obviamente, con peso. ¿Con peso ahí? A mí me gusta que el glúteo tiene mucho estímulo. Entonces, repeticiones arriba de 20 a 30, llego a poner a veces con bastante peso. De 20 a 30. Cuadrupedia y empujo hacia arriba. Hacia arriba la patada, ¿eh? Siempre hacia arriba. No, muchos lo que hacen es patear hacia el costado. No, hacia arriba. Hacia arriba. Me encanta, ¿eh? Perfecta, tremenda rutina para las chicas. Que siempre me tenen una del glúteo. Ahí, Frankito, le dejé una, ¿eh? 4 a 20. 4 a 20. Muchísimas gracias, Frankito. La verdad que sos un genio. Gracias por venirte de tan lejos acá, ElectraFit, a nuestra familia, ¿eh? Muchas gracias a usted por invitarme. Nada, ¿eh? Te vamos a traer nuevamente. Siempre. Genial, entonces. La verdad es que tenemos que irnos a un pequeño corte. Y quedate ahí porque tenemos una charla súper importante que a vos te va a venir genial, ¿eh? Seguramente. Quédate ahí que enseguida volvemos. Y las lesiones. Relacionada con las lesiones deportivas. Relacionada con las lesiones deportivas. Las lesiones por estrés. Por estrés, más que nada. El tema de la postura. ¿Cómo no te das cuenta como quinesióloga que una persona ya tiene mala postura? Sí, es inminente no mirar a alguien cuando camina o cuando viene hacia mí y más o menos me voy dando cuenta. Sí, sí, claro. ¿Cuáles son las posturas más comunes que encurvan la espalda? Sí, a ver, los brazos muy abajo, el vientre o hacia adelante o muy hacia adentro. Si no nos cuidamos la postura, es tendencia a lesionar. A lesionar. Sí, claramente. ¿Cómo evitamos una mala postura? Entrenando, haciendo ejercicio, yendo al quinesiólogo. Al quinesiólogo no hay que ir exactamente lesionado. Simplemente podés ir por prevención. Hay algo en la quinesiología que se llama quinefilaxia. La quinefilaxia previene. Entonces, es prevención, es ir, consultar con el quinesiólogo, si podés mejorar la postura, y seguramente te va a dar ejercicio, seguramente te va a ver caminando, ver el tema de la columna, prevenir una escoliosis en un niño, por ejemplo, cuando hace una consulta médica. Todo eso es una cuestión de prevención. Prevención. El tema de la altura, más que nada, yo lo veo mucho, ¿tiene algo que ver que una persona sea más alta o más baja? ¿El tema de la postura, de poder manejar su cuerpo o no? No exactamente, probablemente no sepa. ¿No es hereditario, por así decirlo? No, para nada. No, no, no. Justamente es saber, poder saber y poder allornarse en cómo pararte, en qué calzado usar, un calzado cómodo. Ese tipo de ejercicio. ¿Qué consecuencias puedo llegar a tener si yo no me enfoco a mejorar mi postura? Lesiones, varias. Contracturas, desgarros, esguinces, calambres, fracturas espontáneas, las fracturas por estrés, justamente. Las malas posturas, la mala alimentación es algo... ¿La mala alimentación tiene mucho que ver? Muchísimo que ver en lo que es las lesiones, ¿sí? Empieza la desmineralización, la descalcificación. Vos calculá que de la alimentación sale nuestra energía. Claro. Entonces, ahí ya tenés un montón. ¿El tema óseo es muy importante en la postura, entonces? El tema óseo, importante en la postura, es importante tener buena postura. Una postura, ok. Sí, sí, sí. Y también el hueso no nutrido o no bien nutrido hace que haya muchísimas lesiones. Muchas lesiones. No solo fracturas. Para aquellas personas, más que nada, que lo vemos día a día, que tienen una actividad en el trabajo, su postura en una compu, encurvado, ¿qué recomendás para aquellas personas? Bueno, eso es una cuestión también de prevención. Yo lo hago mucho en empresas. Se llama ergonomía. La ergonomía es aquella economía del cuerpo para poder prevenir lesiones. El cuerpo es económico, no quiere hacer nada. Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñarle es a tener buenas posturas. Entonces, podés, en lo que hago en empresas, es ir acomodando, digamos, las computadoras, los escritorios. Yo te saco todas, todas las sillas con rueditas. Está peleando el cuerpo permanentemente entre la parte anterior y la parte posterior. Entonces, no terminás teniendo ninguna buena postura. Entonces, bueno, firme acá, saco algo del cajoncito, el teléfono. Decí que ahora el sexe del headphone, por decirlo. Entonces, estás todo el tiempo así. Después tienes unas lumbalgias divinas. Entonces, la verdad que la persona termina alusionada. Tiene mucho que ver. Muchísimo que ver. Yo te pongo sillas estáticas. Si te tenés que levantar, levantate. Ok. Si te tenés que movilizar, movilizate bien. Perfecto. ¿Recomendás a aquellas personas que trabajan ocho horas, se vayan levantando, hacer el tipo de actividades? Sí, se llaman pausas activas. Exactamente. Las pausas activas son aquellos intervalos que haces. Porque además el cuerpo te lo pide. Tenés ganas de hacer pis, tenés sed, ya tenés hambre, tenés ganas de tomarte un café, vas a ir a buscar algo. Bueno, listo. Hacete una elongación, parate, estirá las piernas. ¿Entendés? O sea, lo cuidamos mucho en el tema de las olimpiadas ahora. Claro. Ahora vienen nuestras olimpiadas de los kinesiólogos. Ah, me encanta. En los nacionales de los kinesiólogos. No sabía que había... Sí, sí, sí. Hay una... En los colegios de los kinesiólogos, todos los kinesiólogos del país pueden ir a inscribirse a sus colegios, a los nacionales. Me encanta, me encanta. Están todos los deportes. Me encanta, eh. Es en Córdoba este año. Córdoba este año. ¿Vas a ir? Obvio. Me encanta. ¿Cuáles son los problemas más comunes que generan estas malas posturas? Problemas comunes... A ver, tenés hasta la respiración, porque el diafragma, vos estás así y el diafragma está totalmente contraído. Entonces, muchas veces la gente necesita una inspiración profunda, ¿entendés? Entonces, y la hace. Entonces, claramente es como que hay una necesidad del cuerpo. Entonces, necesitas inclusive hasta tener, hasta acomodarte, ¿no? Esta es una pregunta personal que he visto muchísimas en redes y demás. El tema de que he visto corset o mochila que mejora la postura. Te tiran hacia atrás. No. ¿No? No sirven porque vos lo que estás haciendo es no dejando que los músculos hagan su trabajo. ¿Entendés? No dejas que los músculos hagan su trabajo. Entonces, vos le pones un corset y atrofías el movimiento de toda la musculatura. Hoy por hoy están como los zapatos minimalistas, los zapatos más anchos. Tienen un nombre... Específico. Sí. Y son zapatos que cuando vos sacás su plantilla, tenés los deditos más separados. Si vos te pones un estileto no pasa nada. Si vos te pones una bota no pasa nada. Por un día, por dos días y demás. Pero si es siempre, ahí terminás lesionándote. Nuestro primer amortiguador es nuestro arco plantar. Nuestro segundo amortiguador son los meniscos. Y nuestro tercer amortiguador son las lumbar... Perdón, las... Sí, las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares. La verdad que... O los discos intervertebrales, en realidad. Más específicos. Sí. Nos quedamos un tiempo súper importante y la verdad que espero que del otro lado les haya quedado algún tipo de consejos. Que la quinesiología también previene la mala postura. Y muchísimas gracias por venir. No, por favor. A vos te tengo que decir que lamentablemente nos quedamos un tiempo. Hay millones más de preguntas por realizar. Sí, sí, preguntas. Luego te vamos a traer. Dale. Y te voy a estar esperando mañana acá en Extra Fix Fox 4 2, siempre a la D.A.M. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao.